hola cómo les va bienvenidos una vez más a mi huerto temporal de macetas el día de hoy me gustaría que me acompañaran a tener un día lleno de actividades vamos a estar sembrando unos cuantos almacenados de cebolla también vamos a estar limpiando acá este maceto huerto temporal que tenemos porque ya poco a poco muchas de las cosas que tenemos acá ya están llegando a su ciclo ya se nos están pasando y hay unas que sólo las tenemos y sólo están ocupando espacio y eso es lo que no queremos lo que queremos es de que este huerto siempre esté produciendo todo el tiempo para así pues poder ir alimentando a la familia y no tener que estar comprando tanta verdura del lado de afuera así como estos tomates miren nosotros de estos tomates no vamos a sacar nada yo sólo los había puesto acá para hacer un experimento cuando les hice el vídeo de por qué las plagas atacan a las plantas de tomate los esquejes que corté ese día los puse acá y los dejé que crecieran crecieran y miren cómo se están poniendo ahorita y el problema como se están esparciendo por todos como nunca les puse un tutor lo que está sucediendo es que está comenzando a llamar mosca blanca ahí si nos podemos dar cuenta que están las mosquitas blancas y están con miren cómo vuelan y la razón por la cual están acá es porque no tiene nada de ventilación cuando nosotros tenemos matas de tomate tenemos que estar primeras tenemos que estar podando las tienen todas estas hojas en segunda tenemos que ponerles un tutor para que tenga una buena fluidez de aire entonces lo que vamos a estar haciendo con ésta las vamos a estar sacando miren cómo están la mosca blanca acá aquí hay otra miren y eso es pura señal de que esta planta tiene algo malo y como todos ustedes saben yo les he dicho muchas veces que a veces las plagas son indicadores de que algo que estamos haciendo está malo hasta acá me puedo dar cuenta que hay otro tipo de plagas miren no sé si se va a lograr notar pero esta es la chinche del tomate miren esos animalitos que están acá miren entonces eso es eso esas plagas son las que tenemos que estar tratando la manera de ir eliminando las para que no vengan y se comiencen a esparcer por todo el huerto porque si una placa ya está en un lado se va a esparcer por todos lados y luego todo se nos va a estar comenzando a morir y es lo que no queremos entonces me preparo y comenzamos a hacer una pequeña limpieza de este huerto temporal y luego vamos a trasplantar varias cosas y para sacar estas matas de tomate lo único que tenemos que hacer es cortarlas del tallo de la parte de abajo primero vamos a sacar bien no sabía que había un rábano y todo lo de abajo solo son como cuatro tallos los que habíamos puesto bien los cortamos lo que no queremos hacer es venir y arrancar las todas ahí también ya los corte y todo esto pues sólo lo dejamos ahí que se descomponga despacio despacio y miren hasta ya tenía tomates pero estos tomates no los queremos miren cuánta maleza hay acá esa también la voy a estar sacando porque ya es demasiada mil bien cuánta es voy a agarrar una tijera grande ya lo voy a cortar todo y ya saqué todas las matas también saqué el sacate que teníamos acá y este sacate es la razón por la cual no siembro nada a suelo directo acá porque es muy invasivo y si sembrara algo solo directo perderíamos todo este bote más que todo esta caja que tengo acá de duroport lo único que hice fue echarle puro acerrín y le fui echando agua y miren qué substrato me dejó y este esta caja que está acá yo la uso para hacer diferentes esquejes aquí había hecho esquejes de mora que unos no pegaron miren y por eso fue que había puesto los esquejes acá de tomate para que pegaran y si pegaron entonces ustedes quieren hacer enraizar cualquier tipo de esqueje les recomiendo que usen puro acerrín de echan agua y poco a poco se va a ver descomponiendo y la ventaja es que la serrín y retiene la humedad miren aquí está saliendo perejil que había tirado varias semillas de perejil y hablando de plantas aromáticas miren esta menta tan hermosa que está hemos estado cosechando y hace poco comenzó a subir a floración ahorita les voy a dejar acá como si miraba en floración miren qué hermosa se ve muy hermosa la esperanza que tenía era que fuera a sacar semillas pero no sacó semillas esta fue una de las primeras plantas que yo sembré cuando comencé con esto del huerto en cuando comencé con esto del huerto en casa estamos hablando como en el 2016 y miren todavía tengo esta mata acá y la crecí desde semilla muy hermosa y acá tengo una planta esta es de melisa que también ya la tengo que poder miren que ya se está secando y más adelante o de hecho de una vez ahorita les voy a mostrar cuando es el momento ideal para cosechar semillas de culantro de recao cuando la planta está de culantro comienza se espiga y comienza a subir a floración va a comenzar a sacar todas estas florecitas que se ven acá miren pero cuando el momento ideal para cosechar las semillas es cuando se pone seca así como se ve está miren ahí solo venimos y la destripamos miren esas pequeñitas que están ahí son las semillas yo las voy a echar acá para que salgan solas pero yo en esta bolsa he ido cosechando varias semillas ahorita se las voy a mostrar bien miren acá tengo varias varias semillas entonces acá solo las las he hecho acá cuando hay demasiadas así como camina hay otra solo venimos y está las estoy espolvoreando porque quiero que salgan solitas porque según estaba estudiando sobre esta planta y que tarda mucho o cuesta mucho que germinen prefiero que caigan al suelo y que solitas salgan en su tiempo verdad está ya dentro de un par de semanas voy a venir y voy a cortar esta planta para que vuelva a rebrotar de nuevo y no siga dando cosecha entonces ahorita lo que voy a hacer es venir podar esta melisa luego que ya la haya podado ya me voy a pasar aquí a quitar estas semillas de esta planta de no me olvides miren qué hermosa se ve pero saca demasiadas semillas cada flor se hace en una semilla ya tengo una bolsa así grandísima de semillas sigue sacando entonces sólo la voy sacando para ir abriendo espacio y luego que termine acá voy a pasarme a esta mata de tomate para ya seguir podando la no lo voy a cortar toda porque estoy está produciendo pero está muy grande y esta mata pensé que había terminado de producirnos y no nos y no paro de producir sigue y sigue y sigue produciendo entonces hago eso ya seguimos con el siguiente proyecto que va a ser sacar estas matas de espinaca que tenemos acá al final siempre si terminé quitando la mata de tomate porque tenía muchas plagas estaba muy grande y estaba robando espacio nutrientes agua a estas plantas que tengo acá mejor espero que esta plantita que tengo acá de de haba de cebollas tengo un poquito de zanahorias y veo que todavía queda un retoño acá de la mata de tomate voy a dejar que ésta siga creciendo para tener una planta nueva y ahorita pasémonos ya con la espinaca también moví la espinaca de este lado también limpia acá porque había mucho sacate pasto no sé cómo lo dicen ustedes lo pasa de este lado miren ojo y ahorita tengo a los pollitos afuera por el momento se me van muriendo tres como les dije que no los iba a vacunar se me van muriendo tres porque las temperaturas han bajado demasiado últimamente pero los que están sobreviviendo si están poniendo bien fuertes muy bien bien fuertes y acá tengo la espinaca muchos dirán porque voy a sacar la espinaca ahorita si todavía está aquí la espinaca pero la espinaca ya no está creciendo como que está en shock ya no quiero seguir perdiendo tiempo mejor no la voy a arrancar 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 solo la voy a cortar del lado de abajo voy a dejar las raíces para que esto me la voy a esto lo voy a comer todavía sólo lo tengo que desinfectar bien entonces miren solo acá en guatemala cuando uno puede sacar las raíces y saldrían así miren acá en guatemala cuando uno compra espinaca no le venden hojas de espinaca a uno sino que le venden la planta completa como la espinaca se da bien rápido acá entonces ellos prefieren vender la planta esta es maleza prefieren vender la planta ahí están peleándose las gallinas prefieren vender la planta completa que les hace más rentable a estar vendiendo por hojitas en la celga si lo venden por hojas miren entonces ahorita ya tengo este espacio acá disponible y aquí voy a estar trasplantando almacigos de remolacha miren acá tengo un agujero que tengo otro que vamos a tratar de poner una 12 almacigos porque nunca dejamos que las remolachas lleguen a su ciclo así que lleguen grandes grandes miren al final pues creo que 10 van a caber acá más que suficiente voy a agarrar esos almacigos ya los trasplantamos acá tengo los almacigos de remolacha miren amigos qué hermosos se ven acá tengo también unos almacigos de tomate del proyecto de cómo sacar semillas de tomate todavía los tengo acá y acá tengo el tomate rojo que todavía no los he separado más seguro los vamos a estar separando más adelante en este vídeo pero por el momento voy a sembrar esta remolacha y también tengo que buscar espacio para ver dónde siembro esta cebolla que ya se me está comenzando a pasar como les digo amigos tengo demasiada comida pero por qué tengo demasiada comida porque a cada rato hemos estado haciendo esos almacigos para siempre estar reemplazando lo que ya está viejo para sacarlos es muy fácil sólo con un tenedor una cuchara lo metemos y ya sacamos el almacigo completo miren y como les había mencionado en el vídeo donde hicimos los almacigos es es bueno a veces cuando como acá tenemos dos plantitas miren es bueno dejar las dos plantitas para que se haga una remolacha más grande voy a sacar todos y ya los voy a poner acá para trasplantarlos lo único que agarro es el almacigo miren tal como está este donde ya está el agujero lo meto sin destruir el sistema radicular y ya regresó a la tierra y listo un agujero que quede bien profundo sin lastimar esta raíz y también esa raíz es la que no queremos que se nos vaya a lastimar que esa es la que se va a ir para abajo y si esa raíz se dobla o se quiebra esta planta de remolacha ya no nos va a servir para nada voy a terminar de trasplantar los demás en diferentes lugares ya nos pasamos al siguiente proyecto terminé de trasplantar la remolacha por lo que me puedo dar cuenta hoy no voy a tener espacio para trasplantar los almacigos de cebolla porque no hay espacio tengo que cosechar algo para poder poner esos almacigos pero ahorita lo que voy a hacer es venir y trasplantar este almacigo que hice de menta miren para trasplantarlo es muy fácil porque sólo venimos y tratamos de doblar bien esto y jalamos toda la mata completa miren y en el sistema radicular tan hermoso ya lo abrimos bien ya lo dejamos caer y listo ya tenemos nuestra planta de menta que nos va no la vamos a estar llevando a nuestro futuro bosque de alimentos vean y así sucesivamente voy a trasplantar todos esos almacigos de tomate que tengo los voy a poner individuales para trasplantar los tomates ya a vasos individuales lo primero que tenemos que hacer es sacar los tomates de donde los tenemos miren tal como yo lo estoy haciendo sin destruir para nada ese sistema radicular vean mira entonces ahorita sólo agarramos un vasito acá tengo tierra negra de brosa con humus de lombriz abrimos un pequeño agujero lo dejamos caer sólo uno ya lo tapamos vean tenemos el primero hacemos el segundo sin destruir para nada ese sistema radicular lo más importante ahorita es no destruir ese valga la redundancia el sistema radicular y mantener el substrato húmedo todo todo el tiempo si lo mantenemos húmedo todo el tiempo estas plantas no se nos van a morir para nada y si se van a desarrollar muy bien y vamos a poder tener estos tomates cherry más adelante y esa fue la razón por la cual saqué la mata porque la mata ya estaba muy vieja y como ya tengo estos almacigos dentro de un mes mes y medio ya nos van a poder estar produciendo y como yo tengo como cuatro bolsas de tomates cherry en mí en mi freezer o sea que por tomates no me preocupo miren este que está más grande lo voy a dejar en esta maceta miren 2 nos falta tengo dos vasos después de que termine de acá vamos a ir a cosechar un delicioso higo blanco es el primero de por acá y vamos a ver qué otra actividad tenemos pero se dan cuenta cuando uno tiene un huerto en casa siempre está bien entretenido porque siempre hay algo nuevo que estar haciendo y listo vean ya terminé de trasplantar todos estos almacigos a sus pequeñas macetas individuales cuando ya estén más desarrollados ya los podemos trasplantar ya a macetas más grandes estoy a punto de tener mi primera cosecha de higo blanco llevo buen rato esperando por este higo vamos a ver qué tal está delicioso miren amigos vamos a partir lo miren qué delicioso miren no lo he probado pero veo que está súper delicioso para ya poder terminar este blog les quería mostrar algo muy interesante ayer que fuimos a trabajar al futuro bosque de alimentos nosotros nos encontramos este escarabajo miren mide alrededor de 6 centímetros y se acuerdan que yo hace tiempo les mostré esas gallinas ciegas bien grandes pues así es como se convierten mis escarabajos miren qué grandes se ven de hecho acá tengo una gallina ciega que me había traído desde la otra vez la tengo acá en ahí está miren la tengo en brosa para que siga comiendo pero miren esta gallina ciega que está acá se va a convertir en este escarabajo vean muy interesante porque miren esta es la clase de plagas que nos vamos a estar enfrentando más adelante pero media vez el bosque de alimentos tenga mucha brosa tal como lo tiene acá vean miren acá eso es lo que yo le tengo de alimento media vez tenga esto esta gallina ciega no nos va a hacer nada no nos va a causar estragos por lo mismo que amigos yo me voy a estar despidiendo de ustedes gracias por haberme acompañado y miren no sé si tener miedo que estar asombrado o decir guau qué bonita es la naturaleza que curioso que un animal como estos se convierte en un animal como estos que cuídense dios los bendiga nos vemos hasta la próxima bye